Y presentamos el título de etapa para este lunes 14 de octubre de 2024. Congreso Nacional, tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, se acelera el debate del presupuesto 2025. Esta semana comenzarán las reuniones plenarias en la Cámara Baja y mañana martes asistirá la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera es una de las favorecidas por el gasto público. Los gobernadores serán claves en la aprobación o el rechazo, mientras siguen negociando obra pública totalmente suprimida por Nación. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que si no se aprueba el presupuesto, seguirán prorrogando la Ley de 2023. Y esto puede parecer una ensalada, pero yo voy a intentar desmenuzar cada pieza para que puedas entender la magnitud del momento y de la semana que estamos transitando. Te decíamos que después de que el presidente Javier Milei hizo una exposición política del presupuesto 2025, quedó clarísimo que el norte de esta hoja de ruta es el déficit cero. Y no solamente el déficit cero, sino generar un resultado positivo, con lo cual esto se obtendría con más ajuste. Y el presidente, ustedes recordarán, habló de que las provincias, los gobernadores, ahora debían apretarse en unos 60 mil millones de dólares. Luego, algunos funcionarios nacionales, como el jefe de gabinete, Guillermo Francos, como el ministro de Economía, Luis Caputo, aclararon que, bueno, que el número era para el largo plazo, que no necesariamente había que hacerlo el año que viene. Los gobernadores tuvieron cada uno por separado algunas aclaratorias. En el caso de San Juan, Orrego dijo, señor presidente de Mil Amores, le contestamos que nosotros el ajuste que teníamos que hacer lo hicimos en el arranque de la gestión. Y mientras tanto, está ahí bollando en el medio una gran deuda que Nación pisó con las provincias por compromisos asumidos en materia de financiación de obra pública, que se interrumpió a cero. Y en otras jurisdicciones, peor aún, porque son jurisdicciones que no habían transferido las cajas jubilatorias a la Nación, y que Nación les hace retenciones y después no les está transfiriendo esos fondos jubilatorios. Caso Santa Fe, por ejemplo. Por eso decimos que el papel de los gobernadores va a ser fundamental para reunir los votos y para que pueda prosperar en comisiones con los despachos respectivos, con los dictámenes respectivos, la Ley de Presupuestos 2025, pero luego también para la aprobación en el recinto. Y acá cobra valor lo dicho por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, este fin de semana largo, el ministro dijo, o el jefe de ministros dijo, si no se lograra la mayoría para aprobar la Ley de Presupuestos 2025, ningún problema. Seguimos con el presupuesto 2023, lo cual implica, estimados, estimadas, un gobierno por decreto, por asignación de partidas por decreto, con valores dos años atrasados y por lo tanto esto le da al gobierno de Javier Milei una enorme discrecionalidad para asignar partidas, con lo cual, bueno, el Congreso está transitando un momento muy clave, muy crucial, porque si no aprueban el presupuesto, de igual manera le están dando una discrecionalidad absoluta al presidente Javier Milei. Y si aprueban el presupuesto, bueno, tendrán que ver la manera de hacerlo con una fina muñeca para ver si logran recomponer, aunque sea parcialmente, la cantidad de partidas afectadas y los ajustes. Ajustes que van hacia las provincias, pero también hacia el sistema universitario, aunque del sistema universitario estaremos hablando luego. Luego, ¿quiénes son los favorecidos en el presupuesto 2025? Bueno, seguridad, defensa, y estaremos enterándonos seguramente cuando asista la ministra Patricia Bullrich, mañana martes, que va a enfrentar cara a cara a los diputados y las diputadas después, bueno, de los operativos de represión en la vía pública. Se va a poner interesante esta semana y es nuestro título de tapar el día. ¡Gracias!